7 curiosidades futboleras que no sabía sobre el legendario Kobe Bryant Hay personajes en la historia del deporte que a pesar de no estar más entre nosotros, realmente nunca se irán. Y uno de ellos es sin duda alguna el legendario Kobe Bryant, uno de los más grandes basquetbolistas y competidores que hemos podido disfrutar en las últimas décadas. Y por eso, aquí en el canal de Ubaldo, hemos decidido rendirle un homenaje al eterno Black Mamba, recordando 7 curiosidades futboleras que quizá no sabía sobre esta leyenda del deporte. Número 7 El padre de Kobe, Joe Bryant, también fue un jugador de basquetbol profesional y jugó los últimos 7 años de su carrera en Italia. Es por eso que Kobe creció en aquel país de los 4 a los 11 años de 1984 a 1991, precisamente en la mejor época del Milan de los 80, en la que dominaban la Serie A y Europa. Y por esa razón, Kobe declaró ser un auténtico razonero en una entrevista que concedió a Univision Deportes en 2017. ¿Fútbol? Italia. Nací mirando la Serie A y soy razonero puro. Además, en 2013 admitió tener una bufanda y una camiseta del Milan en su taquillero en Los Ángeles. Este año jugaremos en honor a ti, Kobe. Número 6 Por esa razón, en la misma entrevista admitió que su jugador favorito en la infancia era Marco Van Basten. Pero no solo admiraba a Van Basten en ese Milan, sino también a Baresi, Maldini, Rijkaard y Gullit. Número 5 De hecho, tuvo la oportunidad de conocer a Frank Rijkaard en 2007, cuando por sorpresa acudió a un entrenamiento del Barcelona en donde charró con su amigo Ronaldinho, a quien conoció a través de Nike por ser los dos embajadores más importantes de la marca para entonces, y quien a su vez le terminó presentando a su ídolo de infancia, Frank Rijkaard. Un honor haber coincidido con Bucé, amigo. Número 4 Aunque Rijkaard no fue la única estrella que le presentó, pues también Ronaldinho le presentó a Lionel Messi, uno de los jugadores favoritos de Black Mamba. Y dicho encuentro, Kobe lo narró en una entrevista con ESPN en 2015. Cuando el Barcelona mucho tiempo atrás vino a Los Ángeles, Ronaldinho es amigo mío. Estaba hablando con Ronaldinho y me dice, mira Kobe, te voy a presentar al jugador que va a ser el mejor jugador de todos los tiempos. Pero tú eres el mejor jugador, le dije. Y no, él va a ser mejor. Y era Lionel Messi. Número 3 De hecho, también con el tiempo, no solo tomó cariño por el Milan, sino también por el Barcelona. Pues en 2011 jugó un partido benéfico junto a Pep Guardiola vistiendo la camiseta blaugrana y dijo lo siguiente. Me encanta el Barcelona. Todo el mundo lo sabe. Es mi equipo favorito desde hace mucho tiempo. Siempre Barça y siempre Laker. ¡Qué grande, tío! Número 2 Además de Ronaldinho y Messi, Kobe hizo otros grandes amigos futbolistas. Uno de ellos, Neymar, a quien visitó en varias ocasiones cuando jugaba con el Barcelona y también con el PSG. Pues ambos también coincidían bastante en eventos de Nike. Esa fue la razón de por qué Ney homenajeó al borde de las lágrimas al gran Kobe a unas horas de que conociera su muerte. El 24 se quedará en mi corazón para siempre, cara. Número 1 Sergio Ramos fue otra figura que se enroló con Kobe. De hecho, el capitán del Real Madrid y de la selección española entrenó el día después de la triste noticia del deceso de la máxima figura en la historia de los Lakers con el jersey de la selección de baloncesto de Estados Unidos que el propio Kobe le regaló a Sergio. Estrellas como tú jamás olvidas, macho. Y tú, ¿qué otro recuerdo tienes de Kobe y su gran afición por el fútbol? ¡Gracias! ¡Gracias!